Les presento los avances del día de hoy, esta rueda casi ya se termina. Ya están por terminarse los muebles de televisión que van para Nuevo Vallarta. Para el señor Antolín. Aquí están. Las cabeceras. Muebles de TV. Aquí estamos a sus órdenes. Parotas Furniture. Trabajo de laca de carpintería. A la orden. Donalá, Jalisco. La capital del mueble. Así dicen por acá. La capital del mueble. Donalá, Jalisco. Aquí estamos a la orden. Parotas Furniture. Ahí están los pedidos. Ahí están los pedidos. I aquí estamos a la orden. Vamos a la orden. Vamos a la orden. Adiós.